El equipo de Teleantioquia se prepara para llevar a las pantallas de sus televisores todos los detalles de la Feria de las Flores 2018, con la entrega y profesionalismo que los ha caracterizado en estas 32 transmisiones del evento más esperado por los antioqueños. Teleantioquia va a tener, pa' que se parche derecho, el desfile de los carros y la tusa y el despecho. Todo va a estar muy sabroso y trove, trove, compañero. Y para que rematemos, atardecer silletero. Este viernes 3 de agosto no se pierda el lanzamiento de la Feria con Zafarrancho y los hermanos Corrales a las 8 de la noche en Teleantioquia Bailable. Y el domingo 5 de agosto esté al tanto de los pormenores de la octava versión de la Caminata Canina y de Mascotas. En este de la Caminata Canina y de Mascotas es uno de los mejores eventos para hacerle un homenaje a esos peluditos que tanto nos alegran la vida. 26 eventos en total, entre los que se destacan el Festival de la Tusa y el despecho, el desfile de chivas y flores, el desfile de silleteros y de autos clásicos y antiguos. Los esperamos el sábado 11 de agosto desde las 9 y 30 de la mañana en el desfile de autos clásicos y antiguos. Uno de los más emocionantes después del de silleteros porque además tiene una alta información de moda. Así que no se preocupe si no puede asistir a los eventos porque Teleantioquia le estará llevando de primera mano toda la información y belleza de esta feria, Orgullo de los Antioqueños.